El oficio de repartir periódicos se puso de moda durante los 80 gracias a la alienación del cine de Estados Unidos. Nenes con bicicletas de cross se iniciaban en el duro camino de ganarse la vida con el sudor de su frente. Atari lanzó una recreativa que tuvo bastante éxito. Esta constaba de un repartidor que iba por barrios residenciales dándole los suyos a los suscriptores y a los que no lo eran pues teníamos que romperle los cristales. También teníamos que esquivar a obreros y también a borrachos. Así que vamos, estaban los barrios de Estados Unidos fatal, fatal, fatal. Y después de terminar nuestra jornada diaria terminábamos en un circuito diseñado específicamente para repartidores de periódicos donde teníamos dianas y teníamos que esquivar ciertos obstáculos. Llegando al final a un público enfervorecido que no sabemos de dónde ha salido pero que eran fans, fans, fans de los repartidores de periódicos. Un éxito como este tubo con versión a todo lo disponible. Commodore 64, BBC Micro, Acorn, Commodore 16, Commodore Plus 4, Apple 2, NES, Atari 7, MS2, Amiga, Game Boy, Master System, Atari, Lynx, Mega Drive, Game Gear y según eso como yo que alguno se me olvidara. Por supuesto, Amstrap, que recibió dos versiones. Una oficial desarrollada por Elite y otra que se realizó en España sin los derechos. Seguramente creo que buscarían la política que utilizaba Dynamic, que era muchas veces hacer la versión primero del juego o de la recreativa y luego proponerle a la dueña que la aprovechasen y seguramente esa sería su intención. Pero bueno, esta versión parece que no tuvo distribución oficial. En esta píldora Amstrap podemos ver la versatilidad de nuestra máquina, ya que se afrontan esta conversión de forma diferente. La versión de Elite que tenía los derechos para realizar las conversiones a ordenador buscó la fidelidad gráfica a través del modo cero que tiene una resolución de 160x200 y 16 colores y tiene un desplazamiento suave a costa de un menor campo de juego. Ya vamos por el tema del modo. Espectacular, con todos los elementos y mecánicas de la recreativa, es una excelente conversión que no defrauda. ¿El mayor defecto? Bueno, pues el limitado campo de juego que no creo que afecte a la jugabilidad y quizás su dificultad elevada, aunque esto era característica de la recreativa. La versión casero pirata, como vos prefiráis denominarla, se desarrolló en España. Realizada en modo 1, 4 colores, mayor resolución que en modo 0, que es 320x200 y tenéis que recordar que como máximo, Spectrum tenía 256x192 y Commodore 64 tenía la misma resolución, pero lo tenía limitado a 2 colores. Las dos versiones abordan la reinterpretación de una máquina muy superior de forma diferente y creo que las dos consiguen su objetivo. Por si os preguntáis si es un port de Spectrum, esta versión española veréis que son bastante diferentes. Está claro que las decisiones estéticas y técnicas de la versión casera eran intencionadas. La prueba es lo fluido que va en Amstrad y que hay un mayor espacio de juego que la versión Spectrum aparte de las diferencias gráficas y de la interfaz. Las tres son buenas y funcionan bastante bien, incluso a día de hoy son muy pero muy disfrutables. Es una de las cosas buenas de las versiones diferentes que se hicieron de las recreativas de aquella época. Cada versión, cada título que se versionaba para cada plataforma, pues prácticamente al tener que reinterpretar las mecánicas del juego para adaptarlas a las características de cada plataforma, pues obtenemos un juego diferente del título original. Tenemos como mucho Paperboy, ¿no? Si juegas al de Commodore es muy diferente al de Spectrum y el de Spectrum es diferente al de Amstrad. Y ya vemos que encima somos unos afortunados porque tenemos dos versiones. Entonces, pues mire, podéis disfrutar, si os gusta Paperboy, dos versiones en nuestra máquina. Así que, sin más, me despido. Espero que disfrutéis. Y si tenéis nostalgia del Paperboy, porque el Paperboy también tiene mucho de nostalgia. Poco tiempo que tuvieron para hacer la conversión para cada máquina. Adiós, bueno, para disfrutar de la persona. Nos vemos en el próximo Píldora Amstrad del Reto Amstrad de Reiterativo. Qué bonito. Adiós, queridos, adiós, adiós. Vamos a echarle una partidica, ven. He dicho Justin, creo que es la emoción. Pongo que, además que se mueve muy bien, ¿eh? Gráfico. Pero no tiene sonido, ¿verdad? Podemos aumentar la velocidad. Tienes muy poco espacio, o sea, me tendré que haber ido por otro sitio, pero como... Tienes que... Ahí está. Tienes que ver el obstáculo, ¿verdad? Yo puedo hacer esto. Ahí. Puedo pasar por ahí, me parece, ¿no? No. No lo sé si podría pasar por ahí. Chiqui. Y este es el típico juego. Uno, casi todos los juegos de Amstrad así, un poco silencioso, o con música. Hostia, otra rueda esa me estaba... Vámonos. Eh. Muy bien. Ahí vamos despacito. Molaba mucho porque era muy parecido a Recreativa. Yo, como he comentado, yo la Recreativa la vi mucho más tarde, encima no era el mueble original. Así que... Así que... Pero el juego funciona bien, muy fluido, con muchos colorines y no le falta de nada. Tienen todo lo de la Recreativa, ¿eh? Yo me acuerdo yo que yo me ponía a destruir los cristales. Ahí, ahí. Eh, borracho. Uy, es borracho. Ahí. Ahí. Ahí, más rápido, un poquito más rápido. Ahí, quito. Típico juego de que te ponía... Te ponía en la radio y te ponía a jugar hasta que se te fuera la gana. Uy, el niño con el cochecillo. Ya no tengo... Me queda un periódico nada más. Así que lo vamos a reservar. A ver si viene... Y nos da un poco de munición, ¿eh? Oye, más chula... ¿Qué? ¿Un asuido? ¿Una sierra? ¿Qué mierda es eso? Ah, mira, lo he conseguido. Y me han dado periódicos. Qué bien. Corre, corre. Que nos pilla el coche. Ahí. Hostia, ¿por qué no ha lanzado el periódico? Cache la mano. Pues sí que venía más periódicos ahora. Nos vamos a cargar la ventana, que ahora nos sobrará en los periódicos. Corre, corre, corre. O sea, un juego muy chulo, que no se le puede poner muchos peros, ¿eh? Yo creo que es una conversión muy buena. Lo peor, que no tiene sonido. No le han puesto ni un puñetero pitido. Le pueden haber puesto algo, ¿no? Pero se ve que lo han dedicado todo a la fluidez del juego, que es muy fluido. Y con todas las mecánicas. No le falta de nada. Gráficamente es muy espectacular. Ahí está. Hostia, no le he dado al des... Cache la mano. El niño. ¡Eh! 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 No me caigo, no me caigo. Vamos, chiquillo. Es con los borrachos. Pero bueno, esta calle... Esta calle es lo que hay aquí, en esta calle. Borrachos. Ruedas solas de sierra, o yo que sé lo que es eso. O sea, ya no tengo periódico. Vamos a llegar a la zona de... De cross. Venga, vámonos por aquí, que esta es más difícil. No tengo periódico, así que... No puedo lanzar... A la diana. Salta, salta. Ahora tengo periódico. ¡Eh! ¡Humos, salto y espectacular! Le hemos dado a la diana. ¡Vamos! ¡Eh! Le he dado, eh. ¿Qué coste que le he dado? Ahí. Sí, pues... Vamos, la diana esa... Le va a dar su prima. ¡Eh! Ahí. Es un juego muy chulo. Qué bueno. Muy arcade. Muy inmediato. Que si te entra por los ojos, pues estupendo. Mira, mira como Don Parma, lo ha desgraciado. Vale. Hemos conseguido... Mian, cancelar un montón de gente de suscripción. Como... Me pasa como aquí en Twitch a mí, que seguía corriendo. Cancelaron las suscripciones. No me seguís mamones. No me seguís mamones. Y no porque le he roto las ventanas. Pero bueno, no, nada así. Bueno, pues este es Paperboy. Un juego muy chulo. Vale. Es un poco repetitivo, porque las siguientes pantallas... A mí, yo tampoco me llegaba muy lejos, ¿eh? Tengo que admitirlo. Que yo no pasaba del segundo barrio. De este barrio. Y yo, bueno, jugaba de vez en cuando a ver si me lo pasaba, pero... Al final me aburría corriendo. Yo quería ir así. Y nunca lo jugaba a fondo. Así que, si sale, pues estupendo. Es un clásico de Amstrad y muy chulo. Mira, 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 mira. Este me tira, cabrón. Qué macho. Un puto niño. Y el cochecito. Vamos, vamos. Venga, hasta que se acabe la partida. ¿Qué? ¿Cementerio de la muerte? ¿Cementerio de los muertos? Vamos con los muertos. Mira, mira, ese... Ese se parece a los desadecos de aquí de Córdoba. Que los ve con... Intentando trabajar. Están intentando trabajar. Ellos se esfuerzan, pero... No tienen ganas. No tienen ganitas. Si los barranderos hoy en día ya... Eh, se cae a un coche de España. Viva España. Con la bandera española. Corre, corre, que nos persigue. La española. Hijo de la gran puta. Y la española. Cabrones. Me voy a comer las patillas. Corre, corre. Bici voladores. No sé si... Alguno de mi edad... Se acuerda de la película Bici voladores. Fíjate que se acelera ahora. Que ese lo conozco yo. A ver si viene en periódico. Los barran un juego muy divertido. No hay mucho que aprender. Aquí hay pura habilidad. ¿A tú te acuerdas de esa película? Yo recuerdo haberla visto y haber dicho... La mierda y el coñazo que dieron en la tele. Y en Telecinco cuando la echaron en televisión. Que pesado. Me cago en la leche. Una película que toca del 86 o no. 87. No sé de qué año es. Pero... La cosa es que hicieron un montón de publicidad. Hicieron un montón de... Hasta de Scrawler se me olvidaba. A mí también de cierta... Bueno, un juego que está muy chulo. Y lo único, pero que se le puede poner a esta conversión. Que yo creo que es una gran conversión. No es una conversión sobresaliente. Sí, pues tiene más campo de visión. Y tiene detallitos, ¿no? Monday. A nivel gráfico, pues no es... No es tan molón como el otro. Pero fíjate, tenemos mucho más campo de visión. Y no está nada mal, ¿eh? Lo que yo no sé es dónde le chequeé lanzar las odas. No tenemos de altonismo. Porque Amstrad si algo tiene a eso. Pues es probable que fuera un port de Spectrum. Pero funciona muy bien. A mí me gusta mucho, ¿eh? Yo te digo que a mí los port de Spectrum nunca me han importado. Siempre y cuando fueran fluidos. Incluso tendrían que ir mejor que en Spectrum. Si es que Spectrum prácticamente es una calculadora. Ahora... ¡Lol! Sí, sí, ¿no? Por ejemplo, la ventana, te lo tienes casi todo. Incluso, fíjate tú, ¿no? Tienes mensajitos que tampoco... Yo creo que eso no venía en el DS. Mira, yo creo que hay que lanzar el periódico en Zoom. ¿Lo pones Zoom? No sé yo si hay. Bueno, aquí tenemos algo. No sé yo si hay que lanzar esto aquí. Espíjate, a ver. No, ahí no. Pero el juego mola bastante, ¿eh? Que no me hubiera gustado haber tenido este juego. Las tumbas se rompen. Ya en el otro lo hemos visto que se rompía la tumba. Este es lo del coche. Y este es lo bueno que tiene. Pues es lo que digo. Yo creo que es una conversión. Que está bastante bien. Si la otra yo le doy un 7,5. Porque es muy espectacular a nivel gráfico. Pues este... Yo más o menos, ¿eh? Yo más o menos... Claro, es que este juego salió en el 87. Si no tuviste el ordenador en esa época. Y lo comento, ¿no? El tema de... De que eran tiradas muy cortitas. Claro, si tú tuviste espectro en Crowell, pues es probable... Yo creo que hay que lanzarlo ahí, ¿no? Toma. O sea, hay que lanzarlo ahí. Que está chulo, ¿eh? A mí me encanta esta versión y la otra también. La otra... O sea... Es un privilegio el que tuviésemos dos... Dos versiones, cada una con la visión que tú querías. Lo que pasa es que, claro... Esto... Tú sabes que lo tenía quien era aficionado a las páginas de contacto de las revistas de Amstrad de videojuegos. De los club de intercambio de juegos. Y fijaos cómo mola. Además, este juego, este... La música de Jepon. En la música de Jepon... Bicibolador. O sea, ya ves que podrían haber hecho un videojuego solamente con esta parte, ¿eh? Este tiene... Este, por lo menos, pues tiene musiquita y... Y no está tan malo. Lo que digo que es cuestión de preferencia. Cada uno ya que elija lo que quiera. ¿Vale? Y fíjate qué chulo lo del mapa y tal. Esta es una versión piratilla, ¿eh? No es oficial, por lo visto. Pero yo casi, casi creo que es mejor que el original. Fíjate cómo mola. A ver, ¿cómo? No lo conseguía. A ver, aquí. Yo no entiendo cómo tengo yo que lanzar los periódicos. ¿Cómo? Me encargo la ventana. Eso sí es más malo. Estas son las conversiones que a mí me gustan. Aunque cogen la máquina, dicen, a ver, ¿qué opción las tengo? ¿De qué forma el juego? O sea, una especie de mínimo de calidad, ¿no? La fluidez, que funcione, que sea divertido. Que sea divertido, que funcione, que sea fluido. Pues el macho no lo ha conseguido. Pues esas son las conversiones que están bien pensadas, bien trabajadas. Fíjate, creo que me tengo que acercar a los cartelitos. Aquí por lo menos tenemos más campos de visión. Por lo tanto podemos... Mira, fíjate, me tengo que acercar. Toma. Hay que acercarse. Toma. Periodismo a ti. Gratis, de gratis. Toma ventana rota. Me dan los mismos puntos por entregar. Que del niño de los huevos. Niño, vete a tomar. Madre, se parece más un triciclo que lo que la versión de Elite. Parecía más una... Toma, mamones. Bueno, pero es que funciona muy bien. Entonces, si tiene todo lo de la recreativa y... Y además, es que ese es el problema, ¿no? De los que tenían Amstrad y veían esto. Decían que es muy feo. Estaba acostumbrado al modo cero. Pero es que tú también es Amstrad. O sea, y si funciona... Ya, boom. Coño, pero bueno, no es boom, ¿qué es? Eso que era. Y este, incluso yo diría que este... Esta versión, esta conversión, tiene un poquito más de adicción. Mucho más divertida. Por lo menos, desde mi punto de vista. Que la versión oficial. ¿Y qué pedazo de gato? Coño, gato. Yo soy un gato, coño. Soy el gato de Satanás. Es lo que digo. Podrían haber hecho perfectamente un juego con la parte esta de... Del cross. Del bicicross. Bueno, pues muy divertido, ¿verdad? Este Paperboy. Yo lo... Lo que pasa es que yo creo que nadie... O muy poca gente puede tener recuerdos sobre este juego. O sea, sobre esta versión. Poca gente, seguramente. No, espérate, voy a acercar a tomar. Hostia, no lo he conseguido. Espérate, vamos a ir más despacito. No, no lo he conseguido. Pues yo, 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 yo. Hostia, pero soy un loco. Eso que es lo que era. Bueno, pues muy chulo esta... Esta conversión también, ¿eh? Vamos a ver. Tumba, toma, tumba. Ahí, pero ese gato del Satanás. Quita. El gato más grande es un gato gigante. Eso, un tigre de bengala. Que, claro, es lo que yo pienso. A lo mejor puede ser eso. Y como era fácil de pasar de un sistema a otro, porque Amstrad y MSX se lo tragaban todo. Todo lo de Spectrum se lo podían tragar. Porque a esas máquinas superiores... Digo que no. Pues era muy simple hacer un port. Con cambiar cuatro cositas en el código. El problema era cuando se hacía eso. Y no se tocaba la fluida. Había que tocar el programa. Para que tanto MSX como Amstrad. Que tenían la dirección de los gráficos. Era diferente. Porque tenía una especie de proto... Tarjeta gráfica, ¿no? Tenía un procesador de vídeo. Un poco diferente. El CRTR. Y MSX también, ¿no? Que tenía un sistema de vídeo diferente. Al de Spectrum. Que Spectrum no tenía. Lo que tenía era directamente todo ahí... A la... No. 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 No.